Calderón tiene 2-2, la otra vez que le pichó Wilber, Calderón le batió de 3-2 al igual que Peñalverde, fue lo que mejor le batió. La línea dura hacia la zona del jardín derecho, la pelota pica, se va hacia el ángulo, la va cortando sin problemas, va entrando ahora Calderón. Hay 2-way para Giovanni Peñalverde.